Estamos con Miguel Barrachina, candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados. En primer lugar, muchas gracias por atendernos. Un placer. La primera pregunta es sobre, que nos hables un poco sobre ti, sobre todo para los lectores que no te conozcan tan en profundidad, un poco que nos cuentes cuál ha sido tu trayectoria en política y también si lo has compaginado con tu vida profesional. Que nos cuentes un poco de forma resumida. Pues mira, yo he tenido siempre una vocación pública acentuada. De hecho, la primera responsabilidad que tuve fue el alumno que estaba en el consejo escolar de mi cole, del Pintor Camarón, un cole público, un magnífico colegio de Seborbe, con 14 años y ya era delegado de curso mucho antes. He sido el típico al que le encargan siempre organizar los viajes de fin de curso, etc. Y ya con 18 años fundé nuevas generaciones del Partido Popular de Seborbe. Y de hecho, mi propia formación ha estado siempre dirigida hacia el mundo de lo público. Escogí la especialidad de sector público en la carrera de la licenciatura que hice de económicas y empresariales. Y ha sido lo que me ha gustado siempre. De hecho, mi trabajo previo a ser diputado autonómico fue de secretario interventor de la Administración local en el Ayuntamiento de Bechí, en concreto, con un alcalde con mayoría absoluta y un buen alcalde del Partido Socialista entonces, don Manuel Peirats. Con lo cual, siempre he tenido esa vocación. Es lo que me gusta y con lo que disfruto. Pero también has estado en el Congreso de los Diputados, ¿no? Sí, sí. Tuve la suerte de ser director general del Gobierno de España en los últimos dos años del Gobierno de Aznar. Y después he estado ocho años en el Congreso de los Diputados, donde también, con Soraya y bajo la presidencia del grupo de Rajoy, era la etapa de la oposición nuestra, estuve de portavoz en la Comisión Constitucional, que es una comisión de cierto relieve dentro del Parlamento Nacional. Tuve, además, la suerte de tener mucho juego parlamentario y fui el diputado nacional que más intervino entre todos los diputados del PP y del PSOE, de los grupos grandes. No sé, casi 200 intervenciones en pleno de comisiones y la verdad es que tengo la suerte de hacerlo con entusiasmo. Y parece que estas van a ser las primeras elecciones en las que el bipartidismo pasa, digamos, a una serie de cuatro partidos que fundan por hacerse con la mayoría. Echáis de menos esos tiempos en los que disfrutabais el Gobierno mano a mano con el PSOE. Bueno, pues ha cambiado mucho todo y al final hay que hacer lo que exactamente la gente quiere. Es cierto que los países con donde hay multipartidismo, como Italia, sufren graves crisis de ingobernabilidad. Si España hoy es el país que más crece de la Unión Europea, lo es, porque Rajoy ha tenido mayoría suficiente para tomar medidas que ningún otro partido hubiese respaldado, solo aquel que tiene la responsabilidad de gobernar. Por lo tanto, hoy España crece el doble que Alemania y cuando llegamos estábamos peor que Grecia porque ha habido un gobierno con mayoría suficiente. Ahora la sociedad española está menos concentrada en dos partidos políticos y hay nuevas opciones, con lo cual lo que hay que hacer es respetarlo y esperar a ver el resultado. Es posible que si se genera inestabilidad y no existen gobiernos con mayoría suficientes, lo que se haga sea como en muchos otros países, retornar a modelos donde hayan partidos con mayor implantación y con mayor solvencia. Pero yo no echo de menos nada que los ciudadanos no quieran. Cuéntanos un poco los tres o cuatro puntos más importantes que crees que ha destacado de la campaña electoral que va a llevar a cabo el programa electoral y de propuestas. Nuestra clave es el empleo, porque con empleo hay pensiones, hay sanidad y educación públicas universales y gratuitas. En el último año que estamos, 2015, Castellón es la tercera provincia de España en creación de empleo. Con los socialistas llegamos a ser la primera destruyendo empleo. En 2009 fuimos los primeros en la provincia de España de las 50 que más empleo destruye. Por tanto, haber pasado de ser últimos a primeros dentro de una nación, España, a la que defendemos, que también ha pasado de ser, de tener cinco veces más déficit en 2011 y más paro que Grecia, ha pasado a ser la primera en crecimiento, ser una provincia que dentro de un país que pasa de último a primero, también pasa de último a primero, quiere decir crecer mucho. Por tanto, estamos orgullosos de estos cuatro años, los cuatro años más difíciles, con mayor caída en los ingresos y, sin embargo, donde hemos conseguido, después del primer año y medio de grandes reformas legislativas, comenzar a ver los frutos de tanto sacrificio. 20.800 para dos menos en un año es una cifra récord, que es el último dato que tenemos. Y lo que aspiramos a hacer es a crear 32.000 nuevos empleos durante la próxima legislatura. 32.000 nuevos empleos nos situaría en un escenario similar al de la primera experiencia de gobierno de los populares con Aznar, donde la provincia de Castellón, en ocho años creo, 60.000 empleos nuevos. Por tanto, la creación de empleos es nuestro objetivo máximo. Esa creación de empleo permitirá bajadas adicionales de impuestos. En enero comenzamos con la segunda bajada del impuesto de sociedades para todas nuestras empresas. Hemos bajado dos veces el impuesto de la renta y nuestro compromiso para la próxima legislatura es volver a bajar en el entorno de un 7% el impuesto de la renta de nuevo, volver a bajar las cotizaciones a la seguridad social para que no solo tengamos más empleo, sino que sea de mayor calidad para facilitar el tránsito del empleo temporal, donde trabaja uno de cada cuatro castellonenses al empleo fijo. Y todo eso va a permitir elevar pensiones e ir incrementando prestaciones sociales, educativas y sanitarias, que van a seguir, como siempre, el mismo ritmo que sigue el empleo. Precisamente tenía apuntada más adelante una pregunta que creo que he acertado por lo que has estado explicando, porque he preguntado por el programa electoral más destacado del empleo. La baja que está jugando el PP en campaña del impuesto es la del empleo. Te quiero preguntar sobre el empleo precario. ¿No crees que habláis mucho de números, pero se está creando mucho empleo precario? Mucha gente que consigue un empleo no puede ni siquiera subsistir con su familia, porque es un sueldo muy bajo y las condiciones son muy malas. ¿Se va a alargar el empleo precario a lo largo del tiempo o se recuperará un empleo de calidad? Se recuperará un empleo de calidad con nosotros. Solo con nosotros, porque somos… Se dicen todos. Sí, pero solo nosotros creamos empleo. Es decir, hay quienes prometen crearlo y lo destruyen. El hecho de tener 12.000 nuevos cotizantes a la Seguridad Social en Castellón en los dos últimos años te permite subir pensiones. ¿Qué quiere decir empleo de calidad? Empleo de calidad quiere decir que en Castellón 3 de cada 4 empleados, el 75%, son fijos. El resto lo que vamos a hacer es reducir, mejorar sus cotizaciones, bajándolas, para que se transformen los contratos en indefinidos. Ningún país nunca salió de una crisis creando empleos fijos de una gran calidad. El empresario, cualquiera de los 1.200 empresarios que están abriendo un negocio nuevo en Castellón en este momento, cuando lo crean, no hacen a sus empleados indefinidos y con sueldos de 2.000 euros al mes. Entonces, no lo hacen. Esto avanza y la calidad en el empleo crece tal y como se sostiene el crecimiento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Castellón, el mes de diciembre, llevará 30 meses seguidos creciendo. Cuando una provincia lleva 30 meses seguidos creciendo, un empresario ya puede hacer planes a medio plazo y estimar que lo más conveniente para él es que los trabajadores de la empresa continúen en la empresa. Y por eso ya este año próximo y la negociación que ya hay entre empresarios y sindicatos, incluso los funcionarios, van a ver cómo modestamente comienzan a crecer los salarios y el ritmo de contratos indefinidos en España es el segundo. Somos el primer país de Europa que más empleo crea. Creemos el 50% del empleo que se crea en los 19 países que compartimos moneda. Y somos el segundo después de Alemania donde más crecen los empleos indefinidos. Para que eso además tenga un reflejo sobre los salarios, lo que hace falta es mantener el crecimiento. Cuando los sindicatos y empresarios solo se reunían para ver el número de compañeros, el número de trabajadores que se expulsaban o que eran afectados por un ERE, el salario solo bajaba. Ahora el salario ya solo crece modestamente y si somos capaces de, si nadie nos para, de asentar el crecimiento durante la próxima legislatura, a la vez que crece la cantidad de empleo, crece la calidad de empleo. El PSOE ayer emitió una nota de prensa hablando de los imputados en las listas del PP. O sea, sabéis que a muchas listas ya está imputado por una reivindicación. ¿Por qué lleváis imputados en las listas? Bueno, Osaraclavé hizo lo que debía, que es recoger las basuras del municipio y por tanto recogió las basuras como hubiese hecho cualquier alcalde o cualquier concejal. Hizo lo que le tocaba. Uno no puede permitir que el pueblo esté en situación de insalubridad. De hecho, si lo hubiese permitido, hubiese probablemente incumplido más leyes o más normas que las que ahora supuestamente se le imputan. Por tanto, no solo es una persona noble y recta, sino que cumpliendo con su obligación, que te impongan o que administrativamente haya gente que le atribuya o que puedan imputarle algún delito, estoy seguro que se resolverá con absoluta normalidad. Pero hizo lo que todos los alcaldes y concejales de un polo en el que se acumulaba en las calles la basura hubiesen hecho. Pero, por lo tanto, también tenéis el caso de Susana Márquez en Menicasing, a la que el juez incluso le han impuesto una fianza de 12.000 euros por excusa de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos. Lo que hizo fue pagar con dinero público la disolución de una empresa que, presuntamente, tendría que haber sido disolvido por haber pagado los empresarios, pero por una parte de esa empresa. ¿Y por qué se mantienen como alcaldes del PP este tipo de personas que están imputadas por los profesores de los cargos? Pues porque no han hecho nada. Ella lo que hizo fue pagar las deudas que generó Colomer, el alcalde socialista, que creó una empresa mixta, una empresa mixta para la supuesta promoción turística. Como todo lo que hace el socialismo generó una deuda gigante. Cuando llegó, los empresarios no obtuvieron ningún beneficio de aquella empresa. Aquella empresa fue dirigida y las decisiones fueron adoptadas desde el ayuntamiento socialista. Y cuando llegó un ayuntamiento popular hizo lo que debía, que era cerrar una empresa, pagar las deudas y ya está. Y, por tanto, hizo lo que tocaba. Ahora ya no hay empresa pública que genere el agujero que creó el socialismo en Benicasi. Pues sí, hizo lo que debía, que es porque el PON le ponen una fianza de 12.000 euros. Hay que recordar que los interventores municipales no tienen informes en contra. Aún así, cerró la empresa pública con dinero público. Se supone que le ahorró, digamos, a terceros pagar un dinero que se acabó pagando con dinero público. ¿No crees que la situación judicial está lo suficientemente avanzada para tomar una decisión al respecto? Bueno, eso es lo que yo deseo, que se teme una decisión judicial al respecto y que no la juzguemos nosotros, ¿no? Desde el punto de vista político, si no sabes dónde tenéis la línea roja sobre los imputados en el PP, porque a veces no sé si está imputado. No, nosotros hemos dicho siempre que aquel que obtuviese un beneficio personal o familiar, la simple imputación le obligaría a marcharse. En el caso de recoger los residuos o las basuras de las calles de Badeusó, el beneficiado es el vecino, obviamente. Y en el caso de cerrar una empresa pública quebrada por el socialismo, lo que se evita es que esa empresa pública, con los trabajadores que tuviese o con la deuda que generaba, siga generándola. Por tanto, ninguno de estos alcaldes imputados tiene la menor sospecha de que haya habido ningún enriquecimiento, ni personal, ni familiar, ni amistoso, de ningún tipo. Resolvieron problemas creados por otros y lo hicieron rápido y a mí me gustaría que con la misma rapidez, Vicente, los jueces determinasen esto. Bueno, cambiamos un poco de tema. Una cosa que ocurre en todos los partidos políticos no solamente es el tema de la acumulación de cargos. Yo no comprendo cuando una persona será elegida diputado. Yo espero de un ciudadano, de esa persona que le dedique ocho horas al día, cinco días a la semana, en ejercer de diputado. Pero si a la vez luego también tú crees que serás concejal de ese borde, otros serán concejales de otros pueblos, otros serán diputados provinciales o incluso tendrán cargos de responsabilidad en empresas públicas o cualquier cosa. ¿Por qué no dejáis el puesto profundo tú en la lista de ese borde al siguiente? ¿No crees que le podría dedicar más tiempo que tú al respecto? Porque a lo mejor tú tendrías que dedicar eso ya a tu tiempo libre y lo que harás será recortar el tiempo que dediques a todo, digamos. En lugar de dedicar tanto tiempo al Congreso, tendrías que dedicar más tiempo a otras labores. Sí, eso es opinable y, de hecho, es compatible ser diputado nacional con ser vicepresidente en la diputación y con muchos otros cargos. Es compatible formalmente. Entiendo que no es compatible temporalmente en mi caso. Lo de ser concejales, de hecho, es que es hasta conveniente. Nosotros hemos buscado gente que esté tan arraigada en los municipios que hemos tenido que sacarlos de los ayuntamientos. Todos ellos hemos renunciado. Yo, en mi caso, de hecho, ya lo hice en el mes de junio. Todos los ingresos que tengo se quedan para el funcionamiento del grupo municipal. Y, por tanto, no solamente no es una exigencia, sino que es conveniente que una senadora o un senador tenga su contacto directo con los vecinos, mientras sean capaces, como tú planteas, de llevarlo adecuadamente. Si no fuesen capaces, pues tendrían que optar por uno u otro. En este caso, se cede la decisión a los municipios para que cada municipio determine si es compatible o no. Te pongo el caso del ayuntamiento de Seborbe. Celebramos un pleno cada dos meses por la noche. Es bueno y a muchos de los que son senadores o diputados nacionales les ayudaría estar de concejales, en este caso en la oposición, que requiere menos tiempo, pero también en el gobierno, porque es una forma de mantener el vínculo diario con tus vecinos. Vamos, me parece saludable y deseable. Yo creo que es malo acumular sueldos de cargos, pero cuando el caso que nos ocupa es, como hemos dicho, que lo primero que se anunció es la renuncia en todos los casos que hubiese, que fuesen concejales y también candidatos, pues me parece bueno. Pasamos a, bueno, pusimos ayer en nuestro Facebook, comentando en un proyecto que tenemos que entrevistar, que si alguno quería hacer alguna pregunta, pues que la renuncia nos recibió varias, hemos encontrado las que eran diferentes a las que eran, pero ni preguntar. Bueno, pero aquí me ha dicho Pablo Rovira García. ¿Y esa conciencia es que a Madrid habrá de olvidar todo el que ha promesido Brasil y habrá de ser simplemente el que liman al partido? Sí. Yo he tenido la suerte de que mi partido, el PP, cuando se llevó la financiación autonómica que llevó Zapatero y que Artemis Rayo, por cierto, el candidato del PSOE, era alto cargo de Zapatero, votamos en contra. Y además dijimos lo que ha sucedido, que iba a generar desigualdades entre autonomías. Y he tenido la suerte, además de que ha sido siempre un gobierno popular con Aznar. Yo todos los centímetros de carretera desde mi pueblo, Seborbe hasta aquí, son nuevos, por los diez tramos de autovías y vías nuevas que se hicieron durante el gobierno de Aznar. Y ahora, en la legislatura de mayor caída de ingresos públicos de la historia de la democracia, 251 millones adjudicados y en obras nos van a poner en Madrid en poco más de dos horas. Por lo tanto, he tenido la suerte de que el PP es el único que ha hecho algo en positivo. Con lo cual, el nivel de coincidencia mío con el grupo popular en el Congreso es absoluto. Entonces, afortunadamente, las propuestas que llevamos al Congreso son aquellas en las que yo creo. Hay otra persona que no ha puesto pregunta, pero ha puesto una foto relacionada con la dependencia de promesas del PP, con una dependencia, y poco creo que relacionada con los impagos que ha habido en la mía valenciana en el tema de la dependencia. ¿Por qué se ha dejado de pagar a las personas, a lo mejor quizás, en una de las situaciones más vulnerables que puede haber en la sociedad? Sí. ¿Por qué somos de dependencia? Sí, yo fui ponente de la ley de dependencia en el Congreso y, de hecho, el PP votó favorablemente. Pero siempre adujimos que era una ley que nacía sin presupuesto, lo cual era una condena para las autonomías y para los ayuntamientos, porque les imponías obligaciones. Ahora hay una ley que ya lo prohíbe, imponer obligaciones a ayuntamientos o comunidades autónomas sin aportar los recursos. Y, por tanto, lo que ha sucedido en la comunidad valenciana, ha sucedido en Cataluña, en Murcia, en Andalucía, en todas partes ha habido retrasos porque han entrado nuevas cohortes de grupos de dependientes. Se iban incorporando en función del nivel y grado de dependencia y, por tanto, no habían recursos. ¿Por qué no hay recursos? Porque no había empleo. La destrucción de 3.700.000 empleos en los cuatro años socialistas determinó que los ingresos públicos que habían desapareciesen. Si Zapatero se gastó 100.000 millones de euros más o 110.000 millones de euros más en 2009, que ingresó no es porque le apeteciese, sino porque el país estaba en la ruina. Yo recuerdo, porque era diputado nacional, que entonces se recortó la dependencia, se bajó un 5% el sueldo a los funcionarios y se congelaron las pensiones. ¿Disfrutaba la izquierda haciendo esto? No. Lo hicieron porque habían arruinado el país antes. La única forma de que las personas con dependencia cobren no solo lo que se merecen, sino más, la única forma de que las mujeres que se jubilen en Castellón, que hayan sido madres, trabajadoras, cobren hasta un 15% más de pensión, es porque crezca el empleo. Y, por tanto, con mayor empleo no solo la gente puede pagar menos impuestos, sino que se puede sostener el edificio público. La dependencia, como todas las ayudas sociales, su solución está en la actual, en la generación de empleo. De hecho, solo un partido, que es el Popular, puede decir que hay 640.000 personas con discapacidad que han tenido un contrato de trabajo en la etapa, en solo cuatro años, en la etapa de gobierno de Rajoy. ¿Es Rajoy un hada madrina? No. Rajoy es un hombre que hace una política eficaz, que crea empleo, y el empleo es conditio sine qua non, la condición indispensable para que todas las ayudas que merecen las personas con dependencia se vean incrementadas. Y ya, por último, para ir finalizando, la pregunta estrella que quizás nos gustaría tener más en el pasado es el tema de Carlos Sabra, que ha sido presidente del Partido Popular en Castellón, de la Diputación. Recordamos unas décadas que nos ha dicho en el pasado. No sé a cuánta gente habría enchufado. Quizás a gente, si está en puestos de funcionarios, siga trabajando en esos puestos. ¿De cuánta gente podríamos hablar en las escenas? No tengo ni idea. Bueno, pues, en toda la provincia se comenta lo que ha ocurrido en el Hospital Provincial. El otro día, por ejemplo, se anularon, o no sé, van a repetir unas oposiciones, una pregunta, no sé si hay un examen, una pregunta en concreto. ¿Tenéis sobre algo que añades decir? Porque es algo que se comenta habitualmente en la calle, los favores que ha hecho Carlos Sabra a gente de esta provincia. No lo sé, esa parte la debe saber él. Nosotros lo que sí que hemos hecho es que ahora ya no hay, porque está prohibido. Es decir, el Gobierno de España ha hecho leyes efectivas que haya ningún político en ningún tribunal de selección de personal. Por lo tanto, son todo tribunales, incluso no sé lo que ha pasado en el hospital, he leído algún titular, pero la totalidad de los miembros del tribunal son todos trabajadores o del centro o de fuera del centro y representantes sindicales, pero no hay de responsables. De hecho, yo, mi experiencia de cuatro años en la Diputación de Castellón, desgraciadamente ha sido una experiencia de rescisión de contratos. No solo no hemos contratado a prácticamente nadie, sino que hemos reducido en 15% aproximadamente el número de empleados. Afortunadamente hoy, y con las normas que existen, con las nuevas normas que existen, el nivel de transparencia de las administraciones es total. Es decir, todos los ayuntamientos hoy están aprobando antes de final de año, que es la fecha tope, sus webs de transparencia, con la retribución, con los intereses de cada político, con los bienes de cada uno, para que sean públicos y conocidos. Y en la parte de selección de personal, como te digo, ya los responsables públicos no forman parte de ellos, sino que es exclusivamente, la selección es exclusivamente profesional. Incluso en la contratación, en la Diputación Provincial de Castellón, se determinó que no hubiese tampoco ningún responsable político y que todos ellos fuesen funcionarios. Incluso la propia percepción del propio cobro de la nómina de Moliner se vinculó a que antes hubiesen cobrado los 5.200 proveedores. Y, de hecho, hoy también los salarios públicos se han visto rebajados con las elecciones municipales pasadas porque se han establecido baremos nacionales y, por tanto, lo que hay en este momento en España es un control exhaustivo sobre la totalidad de administraciones locales, provinciales y autonómicas, tanto en el pago de facturas, como en la selección de personal, como en el gasto que llevan a cabo. Y, por tanto, España tiene hoy una administración mucho más moderna en la que el relato que me haces es parte de la historia. Has dicho que ahora hay leyes, supongo que esas leyes les harán hecho en respuesta de cosas que habrán ocurrido. Y en España, bueno, el PP dice eso, o sea, en parte igual tendría que decir quizá parte de responsabilidad en estos problemas que hay, porque, claro, no se hubiera hecho esa ley si no hubieran existido esos problemas. Bueno, leyes hay que hacer siempre, pero mal hemos hecho muchísimas cosas, indudablemente hemos hecho mal cosas. Yo estoy muy orgulloso de la gestión que hemos hecho en estos cuatro años en la provincia. Yo recuerdo cuando llegamos a ayuntamientos como el de Azuebar o el de Altura, que tenían cortes de luz impagos a proveedores y no podían pagar nóminas de sus trabajadores. Hoy los ayuntamientos quebrados de Castellón tienen superávit. Yo estoy feliz con lo que hemos hecho, pero indudablemente quien más gobierna más errores comete. Es imposible que partidos nuevos que no han gobernado nunca nada, ni una comunidad de vecinos, ni una pedanía, cometan ningún error. Errores cometemos los que gobernamos y nosotros evidentemente hemos gobernado y cometido errores, naturalmente. Vale, pues muchas gracias por habernos atendido. Un placer. Gracias.